ELECTRÓNICA PARA MÚSICOS Bueno qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de Electrónica para Músicos de taller en vivo luego de bastante tiempo bueno por razones personales y físicas he estado fuera así que bueno nuevamente bienvenidos por acá hoy les traigo un tema interesante que tiene que ver con la parte de los micrófonos pick up pastillas de guitarra vamos a ver un tema muy particular un efecto muy extraño muy extraño por eso los traigo porque es divertido y porque así aprendemos un poco en el cual un micrófono de bobina simple en particular un tex mex tiene una uno de los imanes y una de las piezas polares que es un imán de alnico 5 tiene la polaridad invertida el campo magnético en ese en ese en ese micrófono tiene una cuerda particular un imán en particular está al revés entonces vamos a ver qué pasa voy a poner la guitarra en la mesa con un equipo vamos a ver qué pasa con amplificador vamos a ver qué pasa con esa cuerda en particular y cómo interacciona ese campo magnético con el resto esto nos sirve para antes de hacer esa prueba para poder mandar un poco de teoría sobre micrófonos sobre pastillas de guitarra pick ups como quieran llamarlo de preguntas que me hacen bastante me hacen muchas preguntas en el canal me mandan preguntas por privado desde ya les digo que respondo a las preguntas de forma pública ya sea en el canal o en el grupo oficial de facebook electrónica para músicos que va a aparecer por acá abajo simplemente buscan electrónica para músicos en facebook y les va a aparecer el grupo y van a ser bienvenidos ahí primero que nada tenemos que ver qué se trata de qué se trata el fenómeno del micrófono en la guitarra rápidamente podemos hacer un paralelismo muy interesante con respecto a la transmisión del audio de las ondas sonoras en el aire o en cualquier medio pero vamos a ponernos en algo que conocemos que es el aire básicamente lo que pasa es que tenemos una presión atmosférica fija y esa presión atmosférica es variada por una presión sonora que le llamamos spl básicamente sound pressure level entonces lo que hace el sonido es comprimir de determinada manera esas moléculas del aire moverlas hacerlas vibrar unas contra otras y lo que nos llega al oído es la última molécula que tenemos ahí al lado de nuestro tímpano que se mueve y vibra emulando lo que pasó en la primera la primera no viaja hasta donde estamos nosotros sino que es una sucesión de partículas que van vibrando unas con otras y que van perdiendo energía conforme pasa la distancia conforme si transcurre la distancia la energía de las de onda larga se pierde mucho menos por eso escuchamos los graves a distancia y no tanto los agudos los agudos se pierden más rápido pierde energía en la distancia rápidamente las frecuencias altas lo hacen y las frecuencias bajas no en longitudes de onda larga significan frecuencias bajas longitudes de onda corta significan frecuencias altas si nosotros llegamos a lo que es el sistema de captación de un micrófono electromagnético de guitarra bueno ahí se dan sea más de un fenómeno que a veces la gente lo deja fuera pero eso depende de cada tipo de micrófono y la construcción pero básicamente lo que hace el micrófono es hacer de las veces de presión atmosférica y generar un campo magnético fijo que la cuerda cuando pasa por ese campo magnético acá tenemos un cable la cuerda va a vibrar sí y ese campo magnético va a variar conforme a la vibración de la cuerda que tiene que ser de metal tiene que ser ferro magnética y no para magnética porque si no pasa un fenómeno muy raro que puede pasar también que es que una cuerda venga en una composición en la cual no tenga es ese material y no suene esto es extremadamente raro pero me ha pasado más de una vez hablándolo con el tío marcel y si quieren andar en todos los temas de micrófonos y demás con el tío marcel tenemos varias charlas sobre eso el tío marcel light pick up su fabricante de micrófonos también le pasó está este fenómeno extraño de una cuerda que venía para magnética hace poco un cliente a la distancia un cliente de que vive lejos me preguntó por qué le pasaba eso y estaba como consternado con el tema la segunda cuerda no le sonaba y cuando me dice que no le sonaba en ningún micrófono inmediatamente le dije cambia esa segunda cuerda por otra segunda cuerda y después me contás y cuando cambió la cuerda la guitarra funciona básicamente esa cuerda no tenía que componer el componente ferromagnético fundamental para que vive de la cuerda y básicamente haga que el campo magnético que está fijo entre a oscilar y de esa manera haya una inducción en la bobina que es la que está en torno a esas piezas polares más magnetizadas y tengamos una corriente sí y por ende en cada punta de la bobina una diferencia de potencia de potencial o voltaje como es más común llamarlo entonces tenemos que el campo magnético va a estar orientado de una manera un imán tiene un norte y un sur se va a estar para un lado pues todos los micrófonos estén orientados de la posición norte si tenemos single coil o posición sur lo importante es que estén en fase en los micrófonos handbackers nosotros tenemos que tenemos dos bobinas una está orientada en posición sur y otra en posición norte sí y las bobinas empiezan y terminan en distinto lugar entonces a eso llamamos reverse one reverse polarity es decir la forma inversa de bobinar y la forma inversa de poner el campo magnético esto básicamente hace que un handbacker cumpla la función de handbacker que es la dejamos canceling o el cancelamiento de el ruido de fondo pero manteniendo el sonido en fase es decir canceló el ruido que hay de fondo porque tengo invertida en campo magnético y la forma de bobinado del micrófono de cada pastilla y de esta manera el ruido como es idéntico en cada una serrido de fondo que pueda ver o todo lo que pueda llegar a como factor externo a generarse y a meterse en esa en ese micrófono es cancelado por esa manera de esa manera a la vez el audio sale correcto porque no está fuera de fase acá justo tengo un cable que es un cable de un micrófono no me acuerdo si es dimarcio o duncan es lo mismo porque el único que cambia son los colores si si es un dimarcio por ejemplo nosotros salimos por el color rojo no necesariamente ahora lo vemos color verde va a tierra junto con la malla que es el alambre este y acá tenemos nuestro tap coil en el color negro y blanco esto puede ir soldado y puede ir anulado y acá tenemos las dos bobinas de handbucket en serie si nosotros tenemos que todos los tres micrófonos en la misma marca lo vamos a básicamente hacer sonar de esta manera si algún micrófono es de otra marca y viene bobinado distinto y suena fuera de fase nosotros conectamos así nuestro micrófono y el otro suena todo fuera de fase tenemos que hacer una inversión de fase que básicamente es cambiar y poner el color verde como salida y el rojo a tierra en el caso de un dimarcio en el caso donde un cáncer ya que esto sería dado vuelta tenemos el negro sería la salida si el verde sería la tierra que iría acá si todos nuestros micrófonos bueno nunca por ejemplo no necesariamente todos los micrófonos son compatibles entre sí en cuanto a fase que quiere decir esto si nosotros hacemos la clásica receta de manual de poner conectar un mismo un micrófono de x marca con otro de otra marca y le conectamos como dice el manual puede pasar de que entre un micrófono y el otro exista el audio fuera de fase el audio fuera de fase cuando tenemos dos micrófonos que están conectados al revés no se hacen que básicamente la onda se cancele como están en diferentes lugares y como las ondas de frecuencias medias hacia arriba hacia las agudas son más complicadas de cancelar por la por porque son mucho más cortas justamente hablamos hoy de ondas cortas y ondas largas lo que se cancela generalmente son los graves esto lo podemos ver en algunas guitarras que ya directamente traen el sistema para invertir la fase del micrófono y sacar un sonido así como nasal que es típico de ese cuac de las guitarras que traen ese sistema para anular los graves y que quede un sonido muy agudo pasa lo mismo con un guagua que si lo ponemos en el medio suena muy aguda la guitarra pero no por el mismo efecto eso es un filtro distinto que en electrónica somos pasabanda ya que nada que ver pero bueno el sonido fuera de fase existe pero esto no solamente existe entre micrófonos distintos una guitarra sino que puede existir entre un mismo micrófono en una guitarra con un micrófono solo imaginen una guitarra con un solo micrófono y este va a la salida y listo puedo llegar a tener si conecto mal el micrófono puedo llegar a tener un fuera de fase en el mismo micrófono que pasa imaginen que este es un duncan como hablamos hoy y yo tengo el rojo y el blanco conectados entre sí en nuestro tap coel es decir es la serie entre las dos bobinas el verde va con la malla y el negro va al vivo si a la salida puede ser la llave selectora al volumen o el jack si no tenemos nada ahora qué pasa si yo no se me olvido de este fenómeno si soy de vuelta y en lugar de hacer esto lo que hago es salir en nuestro micrófono nunca en lugar de por el negro salir por el rojo y mandar al tap coel el negro y el blanco básicamente lo que estamos haciendo es una inversión de fase dentro de un mismo micrófono pero como un micrófono doble son en realidad dos micrófonos simples en serie es posible entonces me han venido micrófonos man instalados en guitarras con este tipo de cableado que básicamente lo que pasa es que se anula las bobinas una con la otra y como están muy cerca una de la otra y son muy similares en cantidad de vueltas en composición magnética y todo lo más la arquitectura del micrófono hay si el volumen es bajísimo es muy bajo entonces es una forma de anular el audio y es una forma de conectar mal un micrófono de guitarra no quiero hacerlo muy extenso pero hay mucha cosa interesante para decirle esto en realidad como que por ejemplo ayer me comentaron de un micrófono que daba algo así como 200k y sonaba igual son igual por inducción como son igual un micrófono que tenga un campo magnético bastante digamos perdido con el tiempo o lo perdió de alguna manera no es lo más común puede pasar el campo magnético entonces el micrófono va apenas va a sonar porque por más que es una bobina si el campo magnético no está de forma normal que puede variar mucho entre un único 3 de 500 gauss y un único 5 que carga 1500 aunque efectivamente arriba tengamos mil gauss tenemos que partir de la base de un campo magnético razonable de hecho un handbaker y este es otro punto interesante no quiero extenderlo pero salen puntos interesantes si medimos el campo magnético de un handbaker la parte de arriba no nos va a dar más de 250 300 gauss que hace al audio de handbaker para que suene tan fuerte bueno cantidad bobinado o sea estamos hablando que tiene unas cuantas vueltas más que un micrófono simple y que por otro lado también es cierto lo podemos poner más arriba o sea más pegados a la cuerda que vamos a tener menos efectos de estratitis algo que vemos por acá arriba hace muchos meses ya o años vimos ese fenómeno que cuando el imán retuerce el movimiento de la cuerda y no lo deja mover de forma natural se no deja forma natural mover la cuerda entonces el imán jala digamos la cuerda y de esta manera se pierden siempre de movimiento natural de la cuerda y los armónicos pares del acuerdo cuando suena tienen que haber armónicos pares e impares pero no fracciones básicamente lo que pasa es que se desvían y se convierten en fracciones y por ende del traste 10 para adelante nuestras notas solas entre sí van a sonar mal eso porque el imán está muy cerca de la cuerda bájenlo eso se llama estratitis y eso sería la forma explicarlo correctamente en los micrófonos dobles podemos subir bastante el micrófono contra la cuerda que no pasa mayor cosa a no ser que sea un imán cerámico muy potente y tengamos el ritmo campo monetíbarán después están los micrófonos encapsulados en plástico que tampoco tienen mayor problema en ese particular si esa cuestión particular de que el campo magnético influya de una manera incorrecta o de una manera que no nos gusta sobre la cuerda vamos a ver el caso de hoy ahora sí porque fue muy largo el vídeo de una guitarra con un imán que está con la polaridad inversa y esto es muy interesante y muy divertido también no se olviden que todo esto pueden aprenderlo en nuestros cursos de electrónica para músicos tenemos cursos exclusivos de la parte eléctrica de las guitarras tenemos cursos exclusivos de calibración según lo que quieran estudiar van a poder de esta manera entender toda la parte eléctrica de la guitarra inclusive para poder después personalizarla a gusto con todo nuestro material de nuestra página también pueden hacerse miembros anuales o miembros lifetime de esta manera van a poder acceder a todo el contenido de la página absolutamente todos nuestros cursos y nuestros mini cursos durante un año vamos ahora sí a ver este caso voy a poner un equipo muy barato y muy chiquito arriba de la mesa y usar el micrófono del celular para mostrarles este evento tan extraño bueno bien acá ya nos encontramos en pleno experimento tenemos esta guitarra que es una guitarra square con micrófonos tex mex ahora vamos a ver una particularidad de los tex mex tenemos allá un blues junior tenemos el tributo para la cámara para poder hacer este experimento muy muy interesante el problema está en este micrófono de acá este pick up tex mex del brazo tiene el imán que corresponde a la quinta cuerda con la polaridad invertida algo que ahora les voy a mostrar de forma un poquito más científica bueno y para eso nada mejor que tener un gaussímetro el cual nos va a indicar el campo magnético en el imán que corresponda y la orientación de el magnetismo si es norte o sur fíjense bueno fíjense que estos ánico 5 tenemos arriba del todo un campo magnético de 1200 gauss orientación norte vamos a ver las otras cuerdas orientación norte orientación norte norte más o menos todos los imanes cargan lo mismo si orientación norte ahora fíjense en la quinta cuerda lo que va a pasar orientación sur fíjense a medida que me voy moviendo hacia la sexta lo que pasa como baja abruptamente el campo magnético porque se está anulando cuando paso hacia el norte otra vez tengo si todo el campo magnético necesito el campo magnético se va anulando porque porque tengo dos orientaciones de magnetismo distintas y extremadamente cercanas y me marca muy muy poquito vamos a ver qué pasa con el audio porque esto hasta ahora vamos como muy a lo técnico y al científico pero lo divertido es el audio y vamos a ver qué pasa ya tenemos la guitarra conectada vamos a tocar todas las cuerdas sexta quinta que suena un poquito extraño cuarta si hasta ahí vamos bien no pasa absolutamente nada o no que nos demos cuenta fíjese lo que voy a hacer ahora voy a tocar la quinta sobre el imán y la voy a empezar a desplazar hacia la cuarta si yo siempre toco igual sea la mano derecha no cambia no hay no hay no hay un engaño acá no estoy haciendo esto simplemente toco siempre igual y cuando vuelvo al imán de la cuarta cuerda la guitarra suena bien de vuelta ahí no tengo magnetismo porque básicamente el norte y el sur están chocando y están dejando el campo magnético prácticamente en 30 40 gauss que era lo que habíamos medido hoy y ahí volvemos al imán bueno así suena podríamos decir que así suena un micrófono desmagnetizado si yo pongo la cuerda entre medio de los dos semanas el de la quinta y la cuarta cuerda ese sonido es muy hueco y es muy bajo de volumen con respecto a este ese sonido de un micrófono que está desmagnetizado así que si ustedes quieren saberlo o quieren darse cuenta si un micrófono está desmagnetizado ese es el audio más o menos de lo que sería un micrófono desmagnetizado acá pasa lo mismo con la sexta suena bien acá cuando me voy al centro de los dos imanes el audio baja y cuando voy a hacer la quinta vuelve el audio nuevamente bueno es un experimento es súper interesante que quería mostrarles ahora lo que tengo que hacer es sacar el micrófono desarmarlo sacar el imán e invertirlo lo puedo hacer acá sí porque los text mecs están hechos sobre carrete de plástico y los imanes van por el lado de adentro de ese carrete entonces no está expuesta la bobina de los imanes cuando los imanes como los micrófonos de más alta gama los custom shop y los peer vintage y todas esas gamas de micrófonos que están bobinados de una forma más distinta o sea básicamente el sobre los propios imanes está hecho la bobina del micrófono si yo intento sacar un imán o intento invertirlo o intento cambiarlo de altura porque mucha gente lo que hace cuando los ve los imanes de esta forma los staggred que le dicen y no es a flat pole básicamente lo que hacen es querer bajarlos o subirlos muchas veces eso no siempre pero muchas veces termina en accidente es decir barren con la bobina del lado interno del micrófono y tienen que volver a bobinarlos entonces tengan mucho cuidado con eso de estar ajustando las alturas en los imanes de al nico directamente de un micrófono de este tipo porque es algo complicado y puede terminar mal en el caso de los text mex vienen bobinados sobre el carrete de plástico si manes van por el lado de adentro del carrete la bobina va por afuera del carrete entonces eso es distinto también es cierto que esto se bobina completamente de forma industrial por algo los text mex son digamos los micrófonos decentes pero económicos bastante económicos de la fenda que ustedes pueden poner en sus guitarras sin tener que gastar o dar el salto a micrófonos custom shop o micrófonos boutique de esos de esas marcas que son como inalcanzables de otros países pues en eeuu y demás porque realmente hay buenas marcas por lo menos en la vuelta de alrededor de la plata que yo puedo decir esto funciona y suena muy bien por un precio bastante más razonable pero bueno eso lo veremos en otro capítulo les mando un abrazo espero que les haya gustado este vídeo de experimentación con imanes que están mal colocados en un micrófono es algo extraño pero bueno como ya ven a veces y muy pocas veces puede suceder les mando un abrazo nos vemos en el próximo vídeo de eléctronica para músicos chao